Hola, ¿qué tal? Yo soy Ana Serradilla y los invito a que no se pierdan la boda de mi mejor amigo en Cinemex, la magia del cine. Para mí la magia del cine es que me muevan todos los sentimientos, que me hagan llorar, que me hagan reír. Sin el cine no sentimos, no sufrimos, no lloramos, no reímos. Eso es la magia del cine. Soy muy bonito, ¿sabes la de energía bonita que me ha mandado? Gracias. Gracias invitado especial por dejarnos vivir la magia del cine. Queridos amigos de Cinemex, la magia del cine, 14 de febrero, Día de los Enamorados, tenéis en las salas la boda de mi mejor amigo. Espero que la disfrutéis. Hola, ¿qué tal? Yo soy María León. Y yo soy Kurt. Y no se pueden perder en Cinemex, la boda de mi mejor amigo. ¿Cómo está? Bienvenidos a la boda. Que la disfruten.